La perra, no, mira, mira, es tela fina, mira. Buenos días, buenos días, mi cop. Mijo. ¿Cómo amaneció el hombre? Bien al tiro, Pablito, Pablito. Ya te estoy viendo, viejo, ¿qué andas? Ando al tirante, Pablito. A la mera línea, con esa camisa rosada. Es todo, cuando uno quiere. Lo, se propone y lo hace. Exactamente, la cosa es que uno. Dicen que para que te salga algo bien, lo tienes que hacer tú mismo. ¿Será cierto? Claro que sí, Pabell. ¿Y si eres medio, medio, medio pendejón? Pues yo no tengo nada de pendejo. No, 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 yo no digo que tú, la persona, pues, que diga, ah, yo voy a arreglar el carro. Ah, o muchas veces te lo capara nomás para... Por eso, pero si la persona no se va a arreglar un carro y le mete mano, como el Volaris, el Volaris le metió la mano a la moto y se chingó en ella. Pues, ya ves. Por seguir tus consejos. Pero porque no sabe, porque no está capacitado de lograr algo que él quiere hacerlo. Exactamente, Pabellito. Eso sí es cierto. Pero cuando no está capacitado, hay que hacerlo, ¿verdad? Lo hace y lo logra, claro que sí. Yo no me voy a poner a desarmar la bici. Sí, sí, yo la armo y te la vuelvo a armar. ¿Por qué? Porque, pues, claro que yo así hacerlo. Claro. Nomás que no tengo la herramienta necesaria. Como ahora ya viene mucho que ocupas, que, ¿cómo se llama? De esas llaveales. Y antes no, antes se usaba pura pinza mecánica. Pura pinza mecánica, 9.16. Era otro pedo antes, pues, pero ahora vienen bicicletas de otra marca. Muy sofisticadas. Más finas, pues. Más buena marca, pues. Claro. Ahí vamos a conseguir tú una cajita de herramientas para que la tengas ahí, mijo. Nomás no la vayas a regalar o a perder, porque... Ay, esa muchacha que me habló de Veracruz, quiero que me disculpe, yo no le colgué, se me descargó mi teléfono. Y estoy muy agradecido que me haya hablado la, 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 no sé si será muchacha o señora, pero... ¿O muchacho? ¿No será muchacho? No, era una muchacha. A lo mejor el muchacho con, y le hacía la voz de mujer. No, eran las muchachas de Veracruz, de donde era Yuri, la güerita. Ah, ok. Y allá es de Veracruz. ¿Conoces Veracruz tú? No, pero va a ser un puerto muy bonito. Veracruz. Dicen que es muy bonito Veracruz. Puerto Vallarta. ¿Es ese acá en Jalisco? Ah, sí, acá están, adelante de Guadalajara. ¿Conoces Puerto Vallarta? No. Ojalá quisiera conocerla un día. La playa. ¿No conoces la playa? Sí, pues aquí nomás, Mazatlán. Ah, mijo, ¿qué más quieres? Mazatlán es un puerto muy bonito, Pablito, Pablito. Imagínate un atardecer que se está metiendo el sol. Dice uno. Mira, se está metiendo detrás del mar, pero eso es mentira, eso es falso, es algo que está religísimo eso. Dice, ya se está metiendo el sol atrás del mar, dicen. Así dice, bueno, así decimos nosotros, pues, con mucho, algo que, ¿cómo te dijera, Pavel? Algo que te sientes tú a gusto, que dices tú, mira, se está metiendo el sol detrás del mar. Pero no, eso está kilómetro de kilómetro de eso, está muy lejos eso. ¿Sí, va, hijo? Claro que sí, Pablito, mi gran amigo. Mira nomás, mira nomás, a ver, mira, mira. ¿Pablito, Pablito? Es todo, es todo, viene a la línea y todo, al tiro. Ando al tiro, al tiro. Y lo bueno es que ya no estás tomando, ¿verdad? Nada. Qué bueno, eso es lo mejor. Amanece al tiro, Pablito. Qué bueno, y ya hay que dejar en la borrachera, hay que estar al tiro, cambiarse de machín y todo. Y vámonos recio. Sí, para que salga una muchacha, Pablito. A conquistar el mundo, se ha dicho. Claro que sí, mi gran amigo, Pablito. Así es, y un saludo para todas las personas ahí que les gustan los videos de Fernandito, Fernandito, y todo el circo de Pablito, Pablito. Claro que sí. Y continuamos, así les. Adiós. La gente de otros estados no dice Culiacán, dice Sinaloa, porque son personas educadas. Sí, cierto, fíjate. Dicen Sinaloa. A mí a veces cuando estoy en Estados Unidos, no me dicen, oye, ¿ya te vas para Culiacán? Cuando yo vengo para acá, no me preguntan, oye, ¿ya vas para Sinaloa? Exactamente. No, sí, voy para Culiacán, ya uno dice, sí, voy para Culiacán. Ya uno ya le dice la ciudad. Sinaloa es, por respeto, te dicen Sinaloa. ¿Será por respeto? Claro que sí. A ver, esa gente que pregunta, dejen los comentarios ahí. Esa gente que dice, que no dice Culiacán, o que no dice exactamente Mazatlán, o alguna ciudad en específica, que dicen, eh, ¿ya vas para Sinaloa? O vengo de Sinaloa. Fui para Sinaloa, dicen. Sí. No dicen, fue a tal lugar de Sinaloa. Mira, Pavel, con todo respeto, la gente de otra parte te respeta aquí Sinaloa. Te respeta lo que es Michoacán. Bueno, nosotros también respetamos sus ciudades. Claro. Mi respeto. Respetamos mucho a toda la gente también. A toda la gente, mi gran respeto. Todo México, arriba todo México. Todo México, desde Tijuana hasta México. Hasta allá. Hasta allá. Hasta Yucatán, hasta Mérida, hasta por allá. Todo Chiapas. Chiapas, sí. Todos los estados de la República. Todos los estados de la República. Son chingones. Porque somos mexicanos. Mi respeto, exactamente. Y Estrella, te mando un gran abrazo, Estrella. Tata besa la Estrella. Bueno, es Estrella. Bueno, ¿y qué pasó con las demás? ¿Qué pasó con Marta? ¿Qué pasó con...? Ah, bueno, también, también están incluidas también ahí, Pabelito, Pabelito. Pues que nomás dices Estrella, pues. Pero es que anoche me habló Estrella. Mi respeto. A pesar de que no la conozco, me dijo que tenía 40 años, que quería tener una niña, que no sé qué. ¿Y cómo le quiere poner a la niña? ¿Carelli? ¿Igual que tú? Yo. No, no, o sea... No, no, no. Es que yo le mencioné dos nombres. Ah, bueno. Que si cuál le gustaba, Corintia... Yo pensé que ella decía Carelli sin que tú también le quieras poner a tu hija Carelli. Dije, ah, qué coincidencia. No, ella que... El destino es para ustedes, dije yo. Dice, dice. Y es que yo le mencioné dos nombres. Oye, tú, Estrella, ¿cómo te gustaría tener una hija de nombre? Corintia o Carelli. Porque son nombres que no están quemados, Pabelito. No están quemados, son nombres que... Uy, son nombres muy bonitos, son nombres muy bonitos. Son nombres muy finos. Muy finos, exactamente. Claro que sí. ¿Tú nunca tuviste alguna novia que se llamaba Carelli o Carentia? No, amiga sí, amiga sí. Ah, por ahí va la cosa. Amiga sí. Por ahí va la cosa, por ahí... Y aquí vive cerquita. Ay, no digas, hombre. ¿Cierto, Pabelito, Pabelito? Qué bueno, qué bueno, mi gran amigo. ¿Cómo te diste ayer lavando los carros? Bueno, secando los carros. Tú fuiste del secador. Yo, 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 yo. Quedaron impecables. Impecables quiere decir que una cosa bien, bien hecha. ¿Y tú cuándo vas a sonar impecables? Pues ya desde ahorita ya tengo que cambiar porque ya me están hablando muchas grandes amigas. Ojalá les sea cierto. Y me respeto para ellas. Ojalá que eso sea motivación para ti, para... Me van a ver de aquí para adelante bien vestido, bien cambiadito. Tengo tenis bonitos, todo. Y voy a cambiar ya de teléfono porque este ya está fallando. Es como una máquina. Una máquina nunca hay que repararla. Mejor mete otro motor. Sí, es que ese motor ya, ya, ya le diste hasta... ¿Y cuál, y cuál es el mejor motor de carro para ti? Para mí el 302. Ford. Ford. Y aquí, ¿y has, y has tenido un carro con motor 302? No, pero he visto, tengo grandes amigos como Pabelito Pabelito. ¿Te acuerdas de las Fordcitas que tenías, Pabelito? Claro, claro. ¿Qué más chingalaban? Sí, unas eran 302 y otras eran 351. Y para Chevrolet el 292. Es una máquina muy fina también, el 292. ¿Tú has tenido alguna camioneta Chevrolet con ese motor? La tuvo mi abuelo, que la traía de mi papá. Ah, es todo, no, pues con razón. Era que cuando pitaba la cucaracha, esas cornetas las mandaron tres de Tijuana. Ah, es todo. Sí. Ah, qué bueno. ¿Qué años haría? ¿80? 74. Ah, nomás. ¿Mico? Como que ya traen esa chingada inteligencia. Los plebillos de ahora son muy listos. ¿Son muy vivos? Son muy listos. Miren, yo tengo unos cuatitos. Mira, los cuatitos míos, ¿quieren que les haga un canal de YouTube? Fíjate. Mira. ¿Cómo la ven? ¿Y están plebitos, Pabelito? ¿Cómo la ven? Imagínate. ¿Quieren que les haga un canal de YouTube? ¿Unos plebillos de cinco años, oye? ¿Cinco o seis años? ¿Y más antes dónde teníamos esa inteligencia? No la teníamos, o no cualquier persona tenía esa inteligencia, Pabel. ¿Y por qué será eso, oye? Porque, pues, como va cambiando la tecnología, tienen que ir cambiando nuestros hijos. Tienen que ser más vivos que nosotros, a veces. Así pienso yo, Pabelito. ¿Pero será porque también uno les pone un iPad, una tablet, no sé, desde temprana edad y se hacen muy listos? Pero yo me acuerdo que en los tiempos míos eran el Atari. Los videojuegos eran el Atari, Nintendo. Sí, uno acá. Sí. Y uno era bien menso para, ¿me entiendes? Para aprender a jugar, pero a conectarlo. Ahora los plebillos ya te saben todo. Todo distinto, compa. Descargar un juego, ya te saben, meterle la clave ahí. Todos saben ya los niños, Pablito. Tú, tú, yo le presto un teléfono como lo que usted carga, Pablito. Hombre, te buscan de volar lo que quieran. Te estoy diciendo, sí. Te buscan una canción, te buscan lo que tú quieras. Son, son, son bien, son bien viejos. De verdad eso, gente, quién sabe por qué, por qué será. Ustedes comenten ahí, pero como les digo yo, están bien adelantados. Están bien adelantados los plebillos de ahora. Yo no sé si, si ya son palabras de Chavo Ruco o no sé, pero sinceramente que me quedo sorprendido yo, Fernandito, Fernandito. No, yo, yo estoy admirado de los niños. Y luego la manera de hablar, compa. Dices tú, bueno, estas palabras, ¿de dónde las sacan? Son, 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 son bien listos los niños, Pablito. Son muy vivos. Lo que pasa es que ya estamos viejos, por eso vemos eso. Ya estamos viejos, que ellos son muy niños. No, pero estamos hablando de de atrás, de la viveza que vivió uno también, porque uno también fue niño. A ver, los juegos, los juegos de tus tiempos, ¿cuáles eran? Las canicas, el changarais, la cuartita, el trompo, el yoyo. Y ahora, ¿dónde ves un plebe? Ahorita, Pavel, no, ahora, no, los plebes están clavados en el teléfono. ¿Cuál es, cuál es, cuál es el changarais? Eh, donde tú ponías un ladrillo, un palito así, y le pegabas con uno más grande así. Cuando, cuando el palito ese se levantaba, tú tendrías que, en ese momento, reaccionar rápido para pegarle. Para ver quién lo llegaba. Vamos a conseguir uno, vamos a conseguir uno, y queremos que nos enseñes a jugar eso. Claro que sí, mijo. Y cuál otro, las canicas, ya sabemos, el yoyo ya también, ¿cuál otro? El trompo, el valero, el tirador, todo. El que, el de la que, el de la que la ponías aquí, ¿cuál era? Una, una que dijiste solita. Ah, la cuartita. La cuartita. Esa, esa que era, ¿cómo es tu rollo? La cuartita, la cuartita. Que tú agarras una moneda, la sacabas, ¿cuál es la de aquí? Aquí está. Así, el que le llegara más lejos. Te, 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 tenemos que poner una línea, una raya. Mira, si tú llegas a la línea o la pasas, ganaste. Era, 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 era un juego que aportábamos dinero. Así, mira, tú la agarrabas, irá. Supongamos que esta es la línea. Ey. Pero si la llega hasta allá, gana. ¿El que esté más cerca de la línea o el que está en la pura línea? ¿El que rebasa la línea? O el que esté, el que esté más cerca o el que la rebasa, era el, era el ganador. Ah, es todo. Pero era como un metro desde la pared hasta aquí. El changaray, el changaray, ese sí quiero. Ah, el changaray, ese, 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 el que te digo, el panillo, sí, que sí. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas, Mico? Sí. A ver, Pabelito. Y esos juegos ya no. Pues ya, ya, ya no los vas a ver. Puro, puro tablet, puro teléfono, los plebes de ahora. Ahora, ahora, puro teléfono, que, pero son bien vivos los niños. Muy truchas. Mi respeto para los niños. Mi respeto, Pabelito. La neta, mi gran amigo, Pabel. Pabelito, Pabelito. Mi, mi gran ilusión, casarme con una mujer ya. A ver. Sí, porque se me ha bajado. La neta, ¿qué? La neta, ¿qué? Es lo más bonito y más hermoso. Pero la neta, ¿qué quisieras? ¿Qué? ¿Qué me dijiste ahorita? Mi gran ilusión es estar casado, estar con una señora, muchacha, con ella, pues. Imagínate ahorita si estuvieras con este clima también. Con este clima. No estuviera acostado con ella. Viendo la tele, hijo. Sí. ¿Qué viéndole la tele? ¿Qué dijiste ahorita? Sí. Dí la verdad, ¿qué le dijiste? ¿Viendole las qué? Las piernas. A mí me encantan las piernas de las mujeres. Mi respeto. Mi respeto para las piernas de las mujeres. Mi respeto. Es lo más bonito que hay, Pabelito. No, pero siempre y cuando respetarlas. No, no, claro, claro. Mi respeto con el respeto al público. Ahí se viene el agua, mira. Mi respeto. Se viene el agua. Ahí viene el agua a través, Pabelito. No, yo, yo. Sí las quiero. Las adoro a las mujeres. Pero hay que saberlas respetar. Claro. Claro que sí es bonito que estén con uno. Claro que sí. Y ellas también dicen lo mismo. Nomás que una mujer no se atreve a decírtelo, pues. Hay mujeres que no se atreven a decir, me gusta aquel hombre. No. Uno es el que le tiene que llegar a ellas. Uno. La verdad, Pabelito. Sí, es cierto. Pero con mucho. Con mucho respeto. Con mucho respeto. Hay que saberles llegar a las mujeres. A las damas. Con todo respeto. Y la soledad es muy fea, ¿verdad? La soledad. O te gusta estar solo, Mico, la verdad. No, la soledad te lleva a pensar muchas cosas malas. Te llega a... Por tomar, por... Por cosas negativas. Por pensar cosas que no debe uno. Negativas. Es cierto, Pablito. Así lo decamos. ¿Cierto, Pablito? ¿Cierto? Y del otro modo, tú tienes una esposa. No piensas ya en nada. Piensas en trabajar. Luchar por ella. Por ella. Y ya tienes una motivación. Sí. Porque el hombre estamos... Los hombres estamos... Estamos... ¿Qué se puede decir? Capacitados. No capacitados. Se puede decir, nosotros... Estamos hechos por puras motivaciones. Pues el hombre se hace por puras motivaciones. Tienes que tener una motivación. De una gran mujer que tienes a tu lado. ¿Verdad? No tienes motivación. ¿Cierto? ¿Así como? Exactamente, mi amigo Pablito. ¿Cierto? Sí. La mujer... Es lo más precioso que es la vida. Y el mar también. Mi respeto para el mar. Te gustaría... A mí se me hace que tú en otra vida... Que tú en otra vida fuiste pescador. Porque te gusta mucho el mar. ¿O sirena? Me encanta. Me encanta el mar. Para mí... El sistema de una sirena... Para mí que es un mito. Es algo que... Nadie lo ha visto. Nadie. No creo en la sirena yo. No creo. No, en la sirena no. Entonces será... Imagínate... Es ficticio eso. Es ficticio. Sí, es algo que... Es algo imposible. Porque nadie tiene que... Aguantar mucho la respiración... Dentro del agua. Bueno, pero si es una sirena... A lo mejor... Obviamente es un... Que será tipo de pez. Un tipo de pez. Pero si también... Entonces... ¿Quién la hizo? A la sirena. ¿Cómo se fue a meter... Con la chingada cola... Al mar? Ni modo que su papá... Su mamá la hayan ido... A echar al charco. No, no, no. Para mí es un mito. Es algo que... Que no... Que no me alcanza... Mi sabiduría... Mi sabiduría... A saber... ¿Qué es eso? No, mentira. En los dinosaurios sí lo creo. Pero ya... En las sirenas... Eso es mentira. Los dinosaurios... Pues... Ahí sí lo creo. Pero son millones de años... Que pasaron hace millones de años... Antes de que nosotros... Viniéramos al mundo. Me imagino que también... En los dragones... Para mí que eso es fantasía. ¿Es fantasía? Para mí sí, Pabellito. En los dinosaurios sí creo. Pero... Ya en los... Dragones no creo. Ya eso es mentira. ¿Cómo un animal va a echar lumbre, Pabellito? Pabellito. Eso es mentira. ¿Eso es falso? Eso es falso. Eso es falso, Pabell. ¿Cómo va a un animal a echar lumbre? ¿Por...? Pues cómo... Ni que tú... Ni que estuvieran hechos de... De cómo... ¿Cómo? Mentira. Eso es falso, Pabell. Será falso. Eso es falso, Pabellito. La verdad. Tú... ¿A qué es lo que tú le temes? ¿Qué es lo que tú decías tú? Ay, aquí sí. ¿Cómo? Exacto. ¿A qué le tienes miedo tú en la vida? ¿A qué le tienes miedo tú? ¿Tú a qué le tienes miedo? ¿Tú a qué le temes? ¿A nada? Yo... Yo le... Le temo a la muerte. Porque... Bueno, a lo mejor... Será porque... Cuando uno va a un panteón... Sabes que te van a meter ahí. Y jamás vas a volver a salir ahí. Ese es el temor. Que nosotros tenemos los seres humanos. De que te van a ir a meter a un... A un... A una gaveta. Ese es el temor que nosotros tenemos a la muerte. ¿Y a los animales? ¿A qué animales tienes miedo? ¿A un tigre? ¿A un león? Pues... Pues yo... No le tengo miedo a ningún chingado animal. No. ¿No? No. Pues la otra vez no me agarró una y que casi era... Allá... ¿En el agua? Allá animal acá se me picaba un culebrón así. Y... 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 Y metí la mano como si nada. ¿Y los cocodrilos? Ah, eso sí. Porque tiene una mandíbula que... La fuerza la tiene en el... Acá. Te agarra, te aplata y te hace pedazos. Hace chingado animal. La neta, pabrito. ¿El cocodrilo? Eh... Yo no tengo mucho miedo a los cocodrilos y a las culebras. Ah, yo a las culebras sí les tengo. No, hombre. Son algo que... No sé. Son... Ni tocarlas, de verdad. No, hombre. Son animales muy... Uy, te agarran... No, hombre. Tiene mucha fuerza la culebra. Es que te... Te... Te enrolla, pues. Tiene mucha capacidad la culebra porque... En el mismo momento que te está enrollando, ella está haciendo fuerza, pues. Está trabajando en el círculo. Ella. Es como tipo una anaconda. Las anacondas sí existen. Sí. ¿Sabe dónde están? En los pantanos de... De Brasil. Exactamente. En los pantanos de Brasil están las anacondas. Y sí existen. Sí existen las anacondas. Sí. Sacan, hijo. Salma Hayer, con todo respeto, hizo una película. Sí. De anaconda. Sí. En Brasil. Es... Es... Es como... Chiapas. Así. Es algo que... Es como puro monte, pues. Es pura selva, pues, Brasil. Es cierto, Pablito. ¿Te gustaría conocer la selva? Pues, la verdad, sí. Si estuvieras en la selva... Pues, me tendría que ser bien vivo porque va a haber un nuevo topar con muchos animales. A ver, imagínate que... Imagínate que yo ahora te perdía en la selva. ¿Qué es lo primero que harías? Lo primero que haría... No traes... No traes comida. Traes... Solamente tu ropa y una mochila donde traes poquita agua. Pues, pues, yo lo primero que hacía era hacerme como... Como los carnívoros de más antes. Hacerme una persona que... Pues, tengo que sobrevivir en la vida. Atacar cualquier chingado animal. Para sobrevivir. Mientras el tiempo que esté en la isla. Porque ya saliendo de la isla puedo hacer otro. Pero me va a crecer la barba. Me voy a hacer como una película de donde... Hay muchas cosas, pues, Pabellito. Hay muchas cosas, Pabellito. Muchas cosas.